Y para todos mis amigos, nombre es Grupo Genial, muchas gracias y que sigan escuchando Mentiras, 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 mentiras Consume el fuego aquellas mentiras y las cenizas me le han quedado Lo que no busca creo que delira, busca la senda por donde tallaron Consume el fuego aquellas mentiras y las cenizas me le han quedado Creo que lo busca creo que delira, busca la senda por donde tallaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Ya temé todas tus cartas que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa, no se dice si hace mención La leí por última vez y lloraba mientras la hacía Y después yo la temé, comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume el fuego aquellas mentiras y las cenizas me le han quedado Lo que no busca creo que delira, busca la senda por donde tallaron Consume el fuego aquellas mentiras y las cenizas me le han quedado Lo que no busca creo que delira, busca la senda por donde tallaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume el fuego aquellas mentiras y las cenizas me le han quedado Lo que no busca creo que delira, busca la senda por donde tallaron Consume el fuego aquellas mentiras y las cenizas me le han quedado Lo que no busca creo que delira, busca la senda por donde tallaron Tú tendrás que llorar, tú tendrás que aceptar A mí y a mi destino no lo hace cambiar Soy, soy como soy, así seré, así soy yo Por el bien de mi vida Y nunca he de cambiar, por más que tú quieras No sería capaz de cambiarme mi vida Tú me has acordado cuánta vida perdí por creer solo en ti Sin pensar en mi vida No, no puedo creer que fuera capaz de cambiar mi vida No, no puedo aguantar otro gran dolor que acabe mi vida Tú tendrás que llorar, tendrás que aceptar por el bien de tu vida Es por eso que yo soy como soy Por el bien de mi vida Soy, soy como soy, así seré, así soy yo Por el bien de mi vida Nunca he de cambiar, por más que tú quieras No sería capaz de cambiarme mi vida Tú me has acordado cuánta vida perdí por creer solo en ti Sin pensar en mi vida No, no puedo creer que fuera capaz de cambiar mi vida No, no puedo aguantar otro gran dolor que acabe mi vida Tú tendrás que llorar, tendrás que aceptar por el bien de tu vida Es por eso que yo soy como soy Por el bien de mi vida ¡Lupo! ¡Genial! Soy, soy como soy, así seré, así soy yo Por el bien de mi vida Y nunca he de cambiar, por más que tú quieras No sería capaz de cambiarme mi vida Tú me has acordado cuánta vida perdí por creer solo en ti Sin pensar en mi vida Sin pensar en mi vida No, no puedo creer que fuera capaz de cambiar mi vida No, no puedo aguantar otro gran dolor que acabe mi vida Tú tendrás que llorar, tendrás que aceptar por el bien de tu vida Es por eso que yo soy como soy Por el bien de mi vida Era una tarde hermosa Donde sol brillaba A orillas de la playa Cumbiando Cumbiando Yo de una morenita Más linda que una virgen Y yo maravillado Cumbiando Yo de una morenita Más linda que una virgen Y yo maravillado Y yo maravillado Por tus ojos negros y pelo también Olinda morenita Tú serás mi vida Tú serás mi bien La que me metiendo Y yo enamorado Y yo se le abrió La linda morenita Se fue retirando Y se me dejó María 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 linda María María Satisface mi deseo Que amoró mi corazón Y él le ha dado mi amor a otras Pero nunca al corazón Y él le ha dado mi amor a otras Pero nunca al corazón Mi corazón es de ti Porque no puedo arrancar De mi mente tu figura Ya no te puedo olvidar De mi mente tu figura Ya no te puedo olvidar Yo siempre enamorado No esperaba yo Sentí lo que ahora siento Con ningún amor Me siento enamorado No esperaba yo Sentí lo que ahora siento Con ningún amor Grupo Genial Era una tarde hermosa Donde el sol brillaba A orillas de la playa Cumbiando Llovió una morenita Más linda que una virgen Y yo maravillado Cumbiando Llovió una morenita Más linda que una virgen Y yo maravillado Y yo maravillado Con los ojos negros Su pelo también Oh lina morenita Tú serás mi vida Tú serás mi bien La noche fue cayendo Y yo enamorado Y una estrella brilló La lina morenita Se fue retirando Y triste me dejó María María linda María María Está triste Hace mi deseo Que adoro de corazón Y le he dado mi amor A otras Pero nunca al corazón Y le he dado mi amor A otras Pero nunca al corazón Mi corazón es de ti Porque no puedo arrancar De mi mente Tu figura Ya no te puedo olvidar De mi mente Tu figura Ya no te puedo olvidar Sígueme Remaster Bailando Andas peluchis El amigo de la mujer El abogado El amigo de la mujer Los salvagiles El amigo de la mujer Los panaderos El amigo de la mujer Los jugadores Tiene pelucitas Tiene pelucitas Tiene pelucitas Todas Tiene pelucitas Tiene pelucitas Tiene pelucitas Todas El amigo de las mujeres, los jugadores El amigo de las mujeres, los tomadores El amigo de las mujeres, los toreros El amigo de las mujeres, los sombreros Tiene pelucitas, tiene pelucitas, tiene pelucitas todas Tiene pelucitas, tiene pelucitas, tiene pelucitas todas Ritmo caliente y grupo genial El amigo de las mujeres, los guitarristas El amigo de las mujeres, los pecladistas El amigo de las mujeres, los falsistas El amigo de las mujeres, los cantantes Tiene pelucitas, tiene pelucitas, tiene pelucitas todas Tiene pelucitas, tiene pelucitas, tiene pelucitas todas El amigo de las mujeres, el diputado El amigo de las mujeres, el futbolista El amigo de las mujeres, los mayuteros El amigo de las mujeres, los pacoteros Tiene pelucita, tiene pelucita, tiene pelucita todas Tiene pelucita, tiene pelucita, tiene pelucita todas El amigo de la mujer es guitarrista 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 Tiene pelucita, tiene pelucita, tiene pelucita todas Tiene pelucita, tiene pelucita, tiene pelucita todas Tiene pelucita, tiene pelucita, tiene pelucita todas Tiene pelusitas, tiene pelusitas, tiene pelusitas todas A medianoche en tu puerta estaré, esperaré impaciente En ese momento me diste nuestro encuentro, de que te besaré ansiosamente A medianoche te voy a entregar, dentro de muchas cosas Una poesía que para ti escribí, insertaré un jardín para hacerte una rosa A medianoche amor, a medianoche, yo voy a hacerte mía La luna sonreirá, cantará, compartiendo nuestra alegría A medianoche amor, a medianoche, tendré tu cuerpo y alma Y luego dormiré, soñando pie a pie, hasta que llegue el alba Y para ti con amor A medianoche te enamoraré Cantándote al oído, una canción que creó mi corazón Donde tu nombre está, en sus latidos Y en medianoche te haré suspirar Y luego sin palabras, en el silencio, todos nuestros deseos Habremos de decir con la mirada A medianoche amor, a medianoche Yo voy a hacerte mía La luna sonreira, los fríos cantarán Compartiendo nuestra alegría A medianoche amor, a medianoche Tendré tu cuerpo y alma Y luego dormiré soñando pie a pie Hasta que llegue el alma A medianoche amor, a medianoche Yo voy a hacerte mía La luna sonreira, los fríos cantarán Compartiendo nuestra alegría A medianoche amor, a medianoche Tendré tu cuerpo y alma Y luego dormiré soñando pie a pie Hasta que llegue el alma Y sigue bailando, y sigue nomás, sigue la fiesta Arribita y arribita Hey, hey, hey Remastered Hay cuando la conocí a Raquel Te parrandaba de abajo arriba Para olvidar a Raquel Se da la vuelta por la vecina Yo la quería encantar Ay, pero solo no me animaba Y hasta el café, ay, le dije adiós Si llegáramos en barra Vení Raquel, vení con los muchachos Vení Raquel, que vas a ser feliz Vení Raquel, vení no tengas miedo Vení Raquel, te vas a divertir Vení Raquel, vení con los muchachos Ay, que te vas, te vas a divertir Ay, cuando la conocí a Raquel Me parrañaba de abajo arriba Para olvidarla Raquel Se da la vuelta por la vecina Yo la quería en barra Pero yo solo no me animaba Y hasta el café, ay, le dije adiós Si llegáramos en barra Vení Raquel, vení con los muchachos Vení Raquel, que vas a ser feliz Vení Raquel, vení no tengas miedo Vení Raquel, te vas a divertir Vení Raquel, vení con los muchachos Ay, que te vas, te vas a divertir Vení Raquel, vení con los muchachos Vení Raquel, vení con los muchachos Ay, cuando la conocí a Raquel Ay, cuando la conocí a Raquel Me parrañaba de abajo arriba Para mirarla de atrás Se da la vuelta por la vecina Yo la quería en barra Pero yo solo no me animaba Y hasta el café, ay, le dije adiós Si llegáramos en barra Vení Raquel, vení con los muchachos Vení Raquel, que vas a ser feliz Vení Raquel, vení no tengas miedo Vení Raquel, te vas a divertir Vení Raquel, vení con los muchachos Ay, que te vas, te vas a divertir Vení Raquel